Buenos días, bueno pues aquí tenemos unos de nuestros aliados de la huerta, que son las mariquitas, que están súper activas, ya que hoy ha salido el sol, y están ahí trabajando porque están comiéndose los pulgones. Están muy activas. Ahí van buscando detrás de las hojas, que es donde están los pulgones. Y bueno, que trabajen, que trabajen, por favor. Hay muchísimas, como hace tiempo que no veíamos, eso significa que es un mío indicador, significa que nuestra huerta eco ya le está a gusto. No tienen químicos. Y ahí van, detrás de la hoja. Abrazos. ¡Gracias! ¡Gracias!